No sé qué me está pasando Tengo sueño y estoy pensando qué mierda hago Mirando nuestras fotos de hace años Creo que esto me está dañando y no lo estoy controlando Dame una última, solo una más En tu cora hace frío, pero lo puedo hacer arder en llamas Porque mierda, ahora tú ya no me llamas Dame una última, solo una más En tu cora hace frío, pero lo puedo hacer arder en llamas Porque mierda, ahora tú ya no me llamas Broke my heart into pieces My mind full of fucking feces She told me, no kisses Ya no sé qué pensar, esto se va a acabar así, así Ya no sé qué pensar, esto se va a acabar así, así Yo te he leí con leí, y-y-y-y No sé qué pensar, esto se va a acabar así, así Yo te he leí, y-y-y-y No sé qué pensar, esto se va a acabar así No sé qué pensar, esto se va a acabar así, así No sé qué pensar, esto se va a acabar así